Hay todavía una canción alborotando el curso de mi pensamiento hay todavía una canción precipitando acciones reclamando tiempo hay decisiones que tomar hay problemas que afrontar hay asuntos que merecen atención y yo conquistado todavía algo de este día para una canción hay todavía una canción que es casi como un himno porque tú regresas hay todavía una canción para ese amor tan lindo que tú me confiesas y si al momento de escuchar te conmueve mi cantar guarda un poco de emoción hay por lo menos todavía letra y melodía para otra canción hay decisiones que tomar hay problemas que afrontar hay asuntos que merecen atención y yo conquistado todavía algo de este día para una canción hay todavía una canción que es casi como un himno porque tú regresas hay todavía una canción para ese amor tan lindo que tú me confiesas y si al momento de escuchar te conmueve mi cantar guarda un poco de emoción hay por lo menos todavía letra y melodía para otra canción ooooh 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 ooooh